Compañeros del medio, de algunos famosos, hablamos de Pagani, y pasó con nuestra compañera Pilar Smith, que también su hijo... Que su hijo está aislada, su hijo también está con COVID positivo. Mandamos un beso, esto pasó el día viernes. Charlando con ella también nos dimos cuenta porque Karina Galucci, que estaba tan contenta que festejó hace una semana, el cumpleaños de 15, de abrir su hija en el departamento de Belgrano con algunos amigos, todo súper tranquilo porque la verdad, Nico Vázquez el día viernes nos había invitado a Abril y a algunos amigos, unos poquitos amigos, a su restaurante que tiene, como regalo de la fiesta de 15. Bueno, finalmente Abril y 5 o 6 amigos dieron positivo. 5 o 6. Sí, así que están todos aislados, entre ellos el hijo de Pilar Smith, por eso esta cadena de lo que está sucediendo. Y sumando a todo esto, acabo de cortar recién con Christophe, el cocinero. Que habíamos contado acá que era positivo. Que quiero aclarar que Christophe no quiso hablar en su internación, que le dieron el alta hace 3 días que está en su casa, estuvo 12 días internado, no llegó a terapia intensiva, sí me dijo, estoy recuperándome, tengo que volver a tener todas las fuerzas necesarias, por supuesto que viene con toda la preproducción del programa de Mariana Fabiani, que va a formar parte de él, así que está con mucha energía de eso, pero bueno, como le dijo su médico, tiene que empezar a recuperar toda esta energía. Hace 12 días, claro, que estuvo internado. Son muchos días de internación. Sí, con respecto a la hija de Carlin y de Galucci, de Karina, están todos bien, el resto de la familia, quiero decir. ¿Se dio negativo? No, lo digo, ella tiene... No, no, Karina y los... No, el resto de la familia está bien, así que... Igual se tienen que aislar. Sí, claramente. El aislamiento...